Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos en Granada, ante la puerta del Tribunal Superior de Justicia, con el compañero Luis. Luis Ocaña, eres abogado. Bueno, nos gustaría saber, para toda Andalucía, Ceuta y Melilla, que nos contara, ahora mismo que estamos sumergidos en muchas eras en las empresas, ¿qué consecuencias tendría que se declarara nulo un ERE? Pues bien, un ERE en realidad es una expresión que se refiere a expedientes de regulación de empleo, que no es otra cosa que un despido nulo. Si efectivamente se declara la nulidad del ERE, conlleva los mismos efectos que en el caso de un despido nulo. Es decir, que todos aquellos trabajadores que han sido despedidos tienen que ser readmitidos. Esa readmisión, lógicamente, se produce con lo que se llama el abono de los salarios de tramitación. Es decir, recibirían los salarios y cotizarían desde la fecha en la que fueron inicialmente despedidos hasta la fecha de readmisión en la empresa, fecha en la cual volverían a reincorporarse en la empresa con todos los efectos. ¿Tendrían que abonar la indemnización en el caso de que fuera un ERE voluntario? ¿Tendrían que abonar todas las indemnizaciones o podrían tener otra opción? Bueno, en principio, cuando el trabajador ha estado percibiendo prestaciones por desempleo, tendría que, cuando cobre los salarios de tramitación, que siempre será una cantidad superior a la prestación por desempleo, a la fecha de abono de esos salarios de tramitación tendría que devolver la prestación por desempleo. Y, en su caso, en el caso de haber cobrado indemnizaciones, habría que estar a la regulación legal. Si son indemnizaciones que se percibieron en según qué periodo, tendrían que devolverlas, pero volverían a generar ese mismo derecho. Es decir, que a la fecha de reincorporación de la empresa las indemnizaciones serían más altas, porque tienen más antigüedad en la empresa. En todo caso, la prestación por desempleo sería más larga, porque tienen más cotización en el periodo en el que han sido los salarios de tramitación, por el cual se considera que han estado a todos los efectos de alta, tanto efectos salariales como efectos de cotización. Y, en cualquier caso, de la diferencia entre los salarios dejados de abonar, que tendrían que abonárselos la empresa, y lo percibido la prestación por desempleo, también obtendrían más ventaja. Por lo tanto, el resultado final sería más indemnización, más salario, más cotizaciones y más prestación de desempleo. En todo caso. Si una persona no quisiera aborber a la empresa, ¿podría quedarse como está en el momento actual de la declaración del juicio? Podría hacerlo, lo que pasa es que es atípico, porque lo que suele ocurrir en esos supuestos de declaración de eres nulo es que la empresa suele incrementar el importe de las indemnizaciones para hacer más atractivas las bajas, por decirlo de algún modo, voluntarias que se den por parte de los trabajadores. Lo habitual sería que la empresa hiciera una oferta al alza y elevarse las indemnizaciones. Por lo tanto, incluso en esos supuestos, lo que ocurriría sería, digamos, más ventajoso para los trabajadores. O sea, nos quiere decir que una persona que, por ejemplo, se ha acogido a un aire voluntario en una empresa que ha recibido una indemnización, si en el momento de que salga nulo el aire no quiere volver a la empresa, se quedaría como está. Y si en el caso de que quisiera volver, todos serían beneficios, porque evidentemente la empresa le va a intentar, pues, como indemnizarle de una manera más positiva el valor con el que se fue en un momento anterior. Sí, habría que ver el caso concreto, pero lo habitual sería que, o bien se quedase en la misma situación que está, o bien, que sería lo más habitual, se le mejorase la indemnización. Por lo tanto, saldría en una posición más ventajosa. No obstante, siempre tendría el derecho, en un caso de despido nulo, a la readmisión. Y la readmisión significa conservar el puesto de trabajo, percibir más cantidades en materia salarial, percibir más cotizaciones, que crezca tu prestación por desempleo y también, en caso de que hubiera un ERE posteriormente, cosa que puede ocurrir y que también, desgraciadamente, es habitual, la indemnización sería más alta porque tendría más antigüedad. Ahora, vámonos a la posición de los trabajadores y trabajadoras que no se acogen, por ejemplo, al ERE o no han entrado dentro de las personas despedidas o de los despidos voluntarios, como se pueda decir. Cuando denunciamos un ERE, ¿estamos protegiendo al resto de trabajadores y trabajadoras? Claro, con la denuncia de un ERE lo que se persigue es la declaración de nulidad del mismo y eso significa estrecharle el margen de maniobra para el despido a la empresa. Por lo tanto, en toda impugnación de un ERE siempre lo que se va a obtener es una resolución más favorable para los trabajadores o, en el peor de los supuestos, porque no se estime la demanda que impugne el ERE, los trabajadores quedarán en la misma situación. En cualquier caso, impugnar los ERE siempre resultará favorable para los trabajadores y, de hecho, es una acción que solo pueden ejercitar los representantes legales o los sindicatos, porque son acciones de carácter colectivo reguladas en el 124 de la ley reguladora de la jurisdicción. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, te entendí otra pregunta. ¿Qué consideras? Que un sindicato que lucha por los trabajadores, por las trabajadoras, en el momento que le implantan un ERE en la mesa, ¿cuál es nuestra obligación como delegado, como delegada o como miembro del comité? Más que una obligación es una cuestión de sentido común. Si los sindicatos se dedican a firmar los ERE, lo que están haciendo es legalizar cartas de despido y de despidos colectivos, es decir, están legalizando las acciones más graves contra el empleo. Firmar un ERE, bajo mi punto de vista, no tiene ningún sentido. El único sentido que tiene sindical es, en la negociación, intentar incorporar todas aquellas medidas que resulten más ventajosas para los trabajadores en cualquier materia y, en el caso de que la empresa decida seguir adelante con un ERE, impugnarlo. La impugnación del ERE es la práctica sindical habitual y, precisamente, es lo que prevé la ley, porque no tienen, bajo mi punto de vista, en ningún sentido, que los sindicatos sean cómplices y participen del despido de los trabajadores. Vamos a poner la situación contraria. Imaginemos que se denuncia un ERE, pero no se considera nulo. ¿Qué pasaría con los trabajadores, con el resto de trabajadores que no tienen que volver a la empresa? Se quedarían exactamente en la misma situación, no les perjudicaría para nada y no se beneficiarían de los efectos de una sentencia favorable que declarase nulo el ERE. En cualquier caso, cuando hay una sentencia, sería posible el recurso, en función de cuál sea el ámbito, sería de una naturaleza u otro y siempre cabría una segunda sentencia que rectificase la anterior. ¿Podríamos dejar la puerta abierta a la empresa a tomar las mismas medidas o exponer las mismas medidas que el primer ERE para hacer otro ERE con peores condiciones? Hombre, cuando se declara un ERE nulo, lo que se está diciendo es que las causas que ha alegado la empresa no son ciertas, no son del todo ciertas o son absolutamente inciertas. Entonces, en el caso de que la empresa quiera adoptar medidas similares, desde luego no se podría acoger a las mismas causas que ya hayan sido declaradas nulas. ¿Y si no se han declarado nulas? En el caso de que no se declaren nulas, la empresa tendría, digamos, las manos libres para volver a acudir a esas causas y efectivamente vuelven a producirse y tendría ya, digamos, un antecedente al que poder recurrir. En cualquier caso, las causas se tienen que referir al momento concreto en el que se produce la decisión, tiene mucho que ver habitualmente con el contexto socioeconómico que se trate y, lógicamente, todo eso tiene que expresarlo la empresa en la memoria y en el periodo de negociación y tiene una serie de requisitos legales. Muy bien, pues yo creo que con esto se ha quedado bastante claro y podríamos tomarlo como referencia a la hora de cualquier persona o trabajadora o trabajadora que se vea envuelto en algún tema que tenga que ver con UNER en su empresa y, bueno, pues estamos para informar. Así que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos pronto.